Alrededor de 5.000 médicos afiliados al Sindicato del Sistema de Seguridad Social Es Salud acataron un paro nacional de 24 horas en defensa de la seguridad social y contra un proyecto de ley del gobierno que plantea unificar sus funciones con las del Ministerio de Salud. Grupos de médicos y personal de salud del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, SINAMSOP, y del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social, entre otros sindicatos, se concentraron en los exteriores de los hospitales del Seguro Social Es Salud en diversas ciudades para expresar su protesta. Asimismo, en Lima se concentraron frente al Palacio de Justicia y marcharon hacia el Congreso. Según indicó el SINAMSOP, los galenos rechazan el proyecto que pretendería estatizar más de 12.000 millones de soles en aportes de los asegurados para fusionar este servicio con el que ofrece el Ministerio de Salud a todos los ciudadanos no asegurados del país. En ese sentido, el organismo demandó la renuncia del actual presidente de Es Salud, Mario Carhuapoma, nombrado recientemente en el cargo por el presidente peruano, Pedro Castillo. Durante el paro de 24 horas, los manifestantes han suspendido el servicio de teleconsulta, el telemonitoreo, el trabajo remoto en casa, las atenciones en consultorios externos, las cirugías, la atención en laboratorio y rehabilitación. Sin embargo, se mantienen activos los servicios de emergencia, farmacia, cuidados intensivos, cuidados intermedios y cirugías de emergencia.